El premio mayor Tienes en tu vida el premio mayor El premio mayor El premio mayor El premio mayor Es para ti, te lo vas a ganar El premio mayor El premio mayor El premio mayor Será por siempre tu felicidad ¡Hey! ¡Hey! Si tú quieres amor El premio mayor Si tú quieres besar El premio mayor Si tú quieres reír El premio mayor Si tú quieres sentir El premio mayor 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 Es para ti, te lo vas a ganar El premio mayor El premio mayor El premio mayor Será por siempre tu felicidad El premio mayor El premio mayor El premio mayor Es para ti, te lo vas a ganar El premio mayor Bien ça Good job El premio mayor Ser probable El premio mayor